Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado por la tarde, es decir, el día 31 de diciembre, solo unas horas antes del cambio de año, España y el Reino Unido alcanzaron un principio de acuerdo sobre Gibraltar y la relación del propio Gibraltar respecto al Brexit. De llevarse a término este acuerdo, que ya digo, es simplemente un principio de acuerdo, supondría la entrada de Gibraltar en el espacio Schengen, con todas las implicaciones que eso tendría sobre el Peñón. Supondría, por ejemplo, el desmantelamiento de la verja fronteriza, que está ahí desde hace ya más de 100 años, y que sea la Unión Europea, la agencia Frontex exactamente, la encargada de supervisar el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. En ese momento, la frontera terrestre desaparecería, por lo tanto, las fronteras gibraltareñas pasarían a ser su aeropuerto, que es muy pequeñito y está junto a la frontera con España, y su puerto, que ya no es tan pequeñito y que además tiene bastante tráfico. Esa sería una de las, creo que la principal de las implicaciones, pero habría alguna más. Supondría también que los ciudadanos británicos necesitasen un visado para acceder al Peñón, cuyo estatus jurídico, y si no un visado, si al menos presentar el pasaporte al llegar al puerto o al aeropuerto. El estatus jurídico actual, y en este aspecto se va a mantener, no va a haber ningún cambio, es el de territorio británico de ultramar. Es el mismo para que nos hagamos una idea que poseen las Malvinas, las Caimán en el Caribe, o las Islas Vírgenes, que también están en el Caribe. En principio nada más cambiaría, nada más sustantivo, quiero decir. A partir de ahí podrían empezar a cambiar muchas otras cosas, pero para eso hará falta algo de tiempo. Pero que solo cambiase esto ya sería mucho. Alejaría a Gibraltar de Londres y la acercaría a Bruselas, dejando al Peñón en la puerta misma de la plena integración en la Unión Europea. Algo a lo que no puede acceder por ahora, porque Gibraltar no es un estado soberano, y por entrar en la Unión Europea no pueden entrar dependencias ni territorios, por muy autónomos que sean, sino estados completamente soberanos. Para llegar a eso, España tendría que renunciar formalmente al reclamo de soberanía, que mantiene desde hace ya más de tres siglos. En el escenario actual, eso podría llegar a materializarse a poco que el gobierno español modifique su manera de enfrentar este problema. Cuando hace cuatro años y medio los británicos votaron a favor de salir de la Unión Europea, una de las muchas incógnitas, y eran unas cuantas, recordemos cómo estaba la cosa ya por el mes de junio de 2016, pues una de ellas, no la mayor desde luego, pero sí importante, esas que quedaron en el aire. Fue el diminuto territorio británico de ultramar de Gibraltar, que no es propiamente el Reino Unido, pero que formaba parte de la Unión Europea. Y como tal, pues aplicaban, en Gibraltar se aplicaban las regulaciones comunitarias, la frontera por supuesto se mantenía abierta, la frontera terrestre, quiero decir, con España, y sus habitantes participaban en las elecciones al Parlamento Europeo. En lo que nunca entró Gibraltar, a pesar de estar en la Unión Europea, fue en la zona Schengen, no estaba, tampoco estaba dentro de la zona euro, esa es la razón por la cual, si uno cruza Gibraltar, aunque le aceptan los euros en cualquier establecimiento comercial, pues la moneda local es una variante de la libra esterlina, la que se conoce como libra de Gibraltar, es muy parecida, de hecho las monedas son porque llevan motivos gibraltareños, en una de las caras, en la otra va la reina Isabel II, pero vamos, son casi prácticamente indistinguibles de las libras del Reino Unido, las libras esterlinas, eso sí, si tenéis libras en el bolsillo de Gibraltar, no os la llevéis a Londres porque no os las van a aceptar, a veces me pregunto si realmente las miran o las miran, pero bueno, el hecho es que solo son de curso legal dentro de este territorio. La verdad es que hasta el momento presente los gibraltareños han sido muy afortunados, estaban en el Reino Unido para lo bueno, y en la Unión Europea también para lo bueno, y se estaban quitando algunas de las cosas malas de ser británicos y otras de las cosas malas de pertenecer a la Unión Europea, es decir, que no tenían ni que padecer la pesada fiscalidad británica, que es pesada, bueno, en general, como todas las fiscalidades europeas, los estados en Europa gastan mucho porque tienen que atender muchos pagos a principio de mes y eso los obliga a tener impuestos bastante altos, el Reino Unido no es una excepción. También se libraban los gibraltareños de la no menos pesada burocracia británica, que cualquiera que haya tenido que padecerla, pues la conoce, como decía Lope de Vega, quien lo aprobó lo sabe. Pues bien, todo esto no tenían los gibraltareños, no tenían que pasar por ello, y además permanecían fuera de Schengen, por lo que custodiaban su propia frontera y eran dueños de sus aguas territoriales. Cuando uno entraba en Gibraltar, lo que se encontraba era a un policía gibraltareño, pero como el uniforme que llevan es exactamente igual al británico, pues parecía que estaba uno entrando, pues qué sé yo, en las islas del canal o en el mismo Dover, exactamente con el mismo uniforme. De hecho, la policía se llama Royal Gibraltar Police, la policía real de Gibraltar. La proverbial prosperidad gibraltareña, que tanta admiración despierta en algunos, me incluyo, y tanta envidia en otros, no me incluyo. El éxito de los demás no me produce envidia, sino admiración. Esta prosperidad no es de siempre. Gibraltar es extraordinariamente próspero desde ahora aproximadamente 30-35 años, más o menos por poner una fecha de inicio desde aproximadamente los años 80 del siglo pasado. Antes de eso, había sido en tiempos más lejanos una colonia, que tenía un astillero británico, básicamente vivía del sector público británico. Suponía, en cierto modo, más un coste que otra cosa, un coste militar. Fue muy estratégico, como os contaba en aquella contrahistoria que hice sobre Gibraltar hace no mucho tiempo. Tuvo un papel muy protagónico en la Segunda Guerra Mundial. Era además uno de los puntos de carboneo para sus barcos, los barcos británicos, para la flota británica, tanto la mercante como la militar, de camino a la India. En fin, que costaba dinero, pero ese coste estaba justificado en tanto en cuanto formaba parte de una red de bases repartidas por todo el mundo para atender a la que hace un siglo o siglo y medio era la primera potencia mundial. Después de eso, ya a partir de los años 60 del siglo pasado, perdió esa naturaleza propia de base para un imperio que había desaparecido o que estaba desapareciendo en aquel momento y suponía un problema para los propios británicos, por no saber muy bien qué hacer con Gibraltar. Decidieron someter la cuestión al referéndum, los gibraltareños opinaron, les dieron un estatus jurídico nuevo, el de territorio británico de ultramar, una constitución que es del año 1969 y ya conforme se abrió la frontera con España, que esto fue en el año 1982, pues la economía gibraltareña empezó a ir de bien en mejor hasta llegar a unos niveles de renta que son envidiables. Esa es la verdad, porque tienen una renta per cápita de más de 50.000 euros, como os contaba aquí el otro día. Todo esto se lo debían, se lo deben de hecho, aparte de a su laboriosidad, ya que son buenos empresarios y gente muy comercial, se lo debían a esos dos pilares institucionales. El hecho de ser un tercio británicos, un tercio comunitarios y también un tercio españoles, porque gracias a la apertura de la frontera y la pertenencia a la Unión Europea, muchos podían y de hecho viven en el lado español, donde sobra el espacio, los campos de golf y los puertos deportivos. Teniendo en cuenta que Gibraltar es muy pequeño, tiene 6 kilómetros cuadrados, algo más, no llega a 7 y tiene una falta de espacio crónica, pues el hecho de poderse expandir, aunque sea a efectos residenciales, por el lado español, que es mucho más llano y que además es muchísimo más grande, ha permitido que la colonia pueda asignar espacio físico de una manera mejor, por lo menos más eficiente. Luego podían además, y lo hacen, contratar sin restricciones a ciudadanos españoles de la bahía en sus empresas. Esa es la razón por la que hay tantos miles de españoles trabajando todos los días en empresas dentro de Gibraltar. De hecho, en Gibraltar es de estos lugares del mundo extraordinariamente afortunados porque tienen más empresas que habitantes. Y claro, en una economía tan libre y tan dinámica como la suya, pues aquello se convirtió pronto, especialmente a partir de los años 90, en una especie de máquina de generar puestos de trabajo. La tasa de desempleo en Gibraltar es del 1%, aproximadamente, incluso es un poquito inferior. Ha habido años que tenían la tasa en el 0,4 o el 0,5%, algo directamente irrisorio. Vamos, que no existía el desempleo, que no existe el desempleo en Gibraltar. Mientras que en la vecina Algeciras, que está al otro lado de la bahía, a 5 kilómetros en línea recta por la bahía, la tasa de desempleo es del 30%. En este punto creo que es bueno hacer simplemente un pequeño receso, pero creo que es importante, porque es bastante habitual oír que hay mucho desempleo en Algeciras o en la línea o en San Roque, porque son localidades que están en el lado español, porque hay poco en Gibraltar, es decir, hay muchos desempleados en un lado porque hay pocos en el otro. Algo así como que Gibraltar vampiriza, y utilizo el verbo bien porque lo he oído en multitud de ocasiones, vampiriza toda la bahía. Algo así como que roba los empleos de la línea de San Roque o de Algeciras, incluso algunos apuntan algo más lejos. Bien, esto, seré breve, esto es mentira, no es así. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la tasa de desempleo de otros lugares más lejanos a Gibraltar. Lugares como, por ejemplo, Sanlúcar de Barrameda, que está a 140 kilómetros de Gibraltar, y cuya tasa de desempleo es del 33%. O si queremos irnos un poquito más lejos, pero todavía dentro de la misma Andalucía, Linares, que está en la provincia de Jaén, a casi 400 kilómetros de Gibraltar, tiene un desempleo del 29%. Son datos de hace un mes. ¿Qué habría que hacerse una pregunta? Bueno, es una pregunta que hago a todos los que dicen una y otra vez, de manera incansable, que existe desempleo en la bahía de Algeciras porque no existe desempleo en Gibraltar. Bien, habría que preguntar si también es Gibraltar el culpable de desempleos estratosféricos en Sanlúcar de Barrameda, ya digo, a 140 kilómetros, o de Linares a 400 kilómetros. O simplemente si es culpable de que en localidades de la Costa del Sol, como fue en Girola, o Torremolinos, o Benalmádena, donde a pesar de que tienen una industria turística muy potente y millones de turistas todos los años que se dejan, este no, pero el resto de los años millones de turistas que se dejan mucho dinero, la tasa de desempleo en las localidades de la Costa del Sol suele rondar el 20% y bastante a menudo lo supera. Preguntó si también es Gibraltar culpable de eso. A ver, si Gibraltar es más rico, o es especialmente rico, no es a costa de los municipios vecinos, sino de lo bien que se han organizado desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico, es decir, de lo libre y lo fabulosamente abierta que es su economía. Y hecho este pequeño receso, para explicar, creo que además era necesario hacerlo, era necesario porque es algo con lo que se insiste muchísimo y es completamente injusto acusar a Gibraltar del desempleo que hay al otro lado de la línea fronteriza. Es más, probablemente más de uno habrá pensado que pasaría si Sanlúcar de Barrameda o Linares tuviesen a 5 kilómetros una ciudad tan próspera como Gibraltar. Os aseguro que mañana mismo apostarían por ello, porque muchos de sus desempleados encontrarían empleo pues casi casi en el acto. Pero bueno, volviendo sobre el tema, una de las patas de su prosperidad se tambaleaba con el Brexit, es decir, la de la Unión Europea, la de su pertenencia a la Unión Europea a través del Reino Unido. Es decir, seguían siendo territorio de ultramar británico, eso no ha cambiado ni va a cambiar, pero ya no formaban parte de la Unión Europea. A pesar de que ellos sí querían formarlo porque habían votado de manera masiva a favor de quedarse dentro de la Unión Europea, el otro día os comentaba el dato exacto, el 96% de los uraltareños votaron a favor del Remain en el referéndum del Brexit, pero eso no valía de gran cosa teniendo en cuenta que son sólo 34.000 personas. Así que aquí cabía la posibilidad de que el Brexit fuese suave. Si el Brexit era suave y el Reino Unido acordaba algo con Bruselas, algo parecido a lo de Noruega, es decir, fuera de la Unión Europea, pero dentro del escape del espacio económico europeo y de la zona Schengen, si se hubiese acordado algo así, no hubiese habido problema, ninguno. No hubiera quedado la cosa como estaba, no hubiera sido necesario negociar nada con Gibraltar porque con eso les hubiera bastado. Pero no ha sido así, no ha sido un Brexit suave, ha sido un Brexit más bien duro, limitado a un simple tratado de libre comercio que veíamos la semana pasada aquí en la Contracrónica, en el que además se dejaba fuera a Gibraltar de manera explícita, con la idea de que el asunto se resolviese aparte en otro acuerdo suscrito ya a título privado y bilateral con España. Pues bien, ese no tratado, porque no se ha firmado nada, ese principio de tratado, principio de acuerdo, es lo que llegó el día Nochevieja, lo que llegó el viernes pasado. Llegó sólo la mitad, eso es lo cierto, porque aún no hay nada firme. Ya sé que quizá el gobierno se ha adelantado en, tendría ganas de, no sé, de conseguir titulares en los periódicos o algo así, y quizá se ha anticipado un poco, el tiempo dirá si se ha anticipado o no se ha anticipado, pero bueno, el hecho es que tenemos solo, no es tampoco una declaración de intenciones, es decir, acuerdos sí existen y el gobierno británico no lo ha desmentido. Y en seis meses, veremos, porque estos se han dejado seis meses para que haya mediados de este año, de 2021, la cosa se quede así, pues ya veremos si al final el nuevo estatus de Gibraltar es este o es uno que no sabemos todavía. Pero el hecho es que salir de las coordenadas que se han marcado yo lo veo francamente complicado por las razones que explicaba la semana pasada, que era un asunto muy peliagudo. Tampoco ha sido fácil llegar a este acuerdo, llevan muchos meses negociando, el gobierno británico y el español, algo así como seis meses, y hasta que no quede completamente validado, pues no será, entre comillas, oficial dentro de seis meses, dentro de, pues eso, hasta el mes de junio, pero entre tanto es lo que tenemos y yo creo que ya podemos hacer un análisis y empezar a hacer una serie de previsiones. Es un acuerdo bastante breve, de solo once páginas, nada que ver con el acuerdo del Brexit entre Bruselas y Londres, que tenía como dos mil y pico. En este caso tenemos un acuerdo casi casi, en este tema es casi casi telegráfico, en el que el punto principal es la incorporación de Gibraltar a la zona Schengen, junto a otros 26 estados que la componen actualmente a día de hoy. Bueno, de hecho está toda la Unión Europea dentro de la zona Schengen. Antes no estaba el Reino Unido, pero como ya está fuera, pues ya en este aspecto no podemos decir que es un país comunitario fuera de Schengen. Hay otros, por ejemplo, Croacia no está en la zona Schengen, pero tendrá que entrar, Chipre, Rumanía, Bulgaria e Irlanda. Tanto Croacia como Chipre, Rumanía y Bulgaria tendrán que entrar, tienen el compromiso firme de hacerlo. Irlanda no. Irlanda renunció a entrar en la zona Schengen forzada por el Reino Unido hace unos años, con la idea de no violar el acuerdo de Viernes Santo. En 1998 y mantener así la frontera interirlandesa, sin controles de ningún tipo. Y de hecho cuando se estaba negociando el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea hace cosa de un par de años, este era uno de los escollos que encontraron lo de Irlanda y los irlandeses, o mejor dicho, el gobierno de la República de Irlanda, Dublín, vino a decir que ellos ya habían puesto de su parte para mantener esa frontera abierta, no entrando en Schengen, cosa que les interesaba hacer. Así que pedían a los británicos que por favor pusiesen también de su parte y buscasen una solución para que la frontera interirlandesa no quedase cerrada o no apareciesen controles. Bien, volviendo a Gibraltar, estar en la zona Schengen tiene sus consecuencias. La primera y más visible de todas es la eliminación física de los pasos fronterizos. Esto es una cosa a lo que, bueno, no estamos ya acostumbrados, por lo menos en Europa, salvo la eliminación física estoy hablando, es decir, que deje de haber garitas puestos de frontera entre un país y otro. Salvo a lo que, gracias a este tratado de Schengen, que es de 1995, pues desapareció hace muchos años ya de buena parte de Europa continental. Estamos hablando de 26 países, casi toda Europa occidental y parte de Europa oriental. Para que nos hagamos una idea, y especialmente esto lo cuento para los hispanoamericanos, que lo sepan, cualquier español ya lo sabe, un camión que sale de Lisboa, por ejemplo, que está en uno de los rincones de Europa, con dirección a la Laponia finlandesa. Sale con, no sé, vino portugués, Mateu Rosé, ese que gusta tanto, y un cliente que se lo ha comprado en Robaniemi, que está en la Laponia finlandesa. Bien, va a tardar unos cuantos días en llegar, va a tener que atravesar, pues, ocho fronteras tranquilamente, siete u ocho fronteras, pero ningún puesto fronterizo. Tendrá solo que parar a dormir el camionero y reponer combustible, claro, varias veces, además, tendrá que hacerlo, porque estamos hablando de un viaje de algo así como 5.000 kilómetros o aproximadamente unos 5.000 kilómetros, que es lo que hay de la península ibérica hasta la Laponia. Vamos, lo que sería viajar entre, no lo sé, Quito en Bolivia y Asunción en Paraguay, más o menos, para los que estéis en Sudamérica os hagáis una idea así general. Bien, esto trae aparejado un problema, este es un tratado del de Schengen muy ambicioso, muy beneficioso en todos los ámbitos, pero trae aparejado el problema de custodiar las fronteras exteriores de un conjunto de 26 países, que van, como ya he dicho, de Portugal hasta el extremo, hasta pasado el círculo polar ártico. Bien, aquí había el problema, se lo encontraron los propios fundadores y firmantes de este tratado, y en aquel momento pensaron que lo podrían vigilar esas fronteras las guardias fronterizas de cada uno de los países. La Unión Europea carece de una patrulla fronteriza, al estilo de la Border Patrol de los Estados Unidos. Cuenta, eso sí, la Unión Europea con una agencia especializada, con sede en Varsovia, que se denomina Frontex. Es una agencia muy reciente, fue creada en el año 2016 a raíz de aquello del mar Egeo, de los refugiados de la guerra de Siria, y que cuenta con una pequeña plantilla, hoy por hoy, que es entre 700 y 800 empleados. Vamos, entre personal de oficina y agentes, es decir, todo Frontex, hoy por hoy, está entre 700 y 800 empleados. Algo del todo insuficiente para vigilar miles de kilómetros de frontera terrestre y, sobre todo, de frontera marítima. Si algo tiene Europa, son costas, es un continente muy muy dentado. Así que los Estados miembros son los que, en definitiva, los Estados miembros que tienen fronteras con el exterior, que no son todos. Alemania no tiene fronteras fuera de la Comunidad Europea, o, no sé, Austria tampoco, pero en el caso de Polonia, pues sí que las tiene. O Eslovaquia, o Rumanía, o la propia España. Es decir, son los países que hacen frontera con el exterior los que se encargan de custodiar esta frontera. Pues no sé, es la policía finlandesa, por ejemplo, por continuar con el ejemplo de Finlandia, la que vigila los pasos con Rusia, que son unos cuantos porque es una frontera muy larga. La policía polaca es la que controla los pasos y vigila los pasos con Bielorrusia o con Ucrania, y es la policía española la que se encuentra apostada en el límite externo de la Unión en el norte de África, que son las ciudades de Ceuta y Meliña. Si Gibraltar se incorpora a Schengen, tendría, en principio, que ser la policía gibraltareña, pero eso no es posible, porque Gibraltar no es un estado soberano, como os decía antes, sino un territorio dependiente de un estado extracomunitario, en este caso el Reino Unido, por lo que o Frontex despliega un cuerpo especial en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar, o tendrá que ser la policía española la que se encargue de hacer las revisiones fronterizas pertinentes, por ser el país más cercano, obviamente, no va a ser la policía finlandesa o la policía eslovaca, tendrá que ser lo más cercano, a no ser que Frontex, ya digo, cabe la posibilidad de que despliegue un cuerpo específico de agentes propios con el emblema de Frontex, la bandera europea, etc., y que se quede estacionado fijo en el aeropuerto y en el puerto de Gibraltar. Eso todavía no lo sabemos. En el caso de que sean los agentes españoles, ya sea de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, eso tendría una carga simbólica muy grande, porque sería la primera vez, pues en 316 años, que una autoridad española pasa a tener autoridad en Gibraltar. Lo que no sería simbólico de ninguna manera, en absoluto, es que con este acuerdo, y esto creo que pega más a los británicos que a los españoles, pero a los británicos sí que les tiene que doler. Lo que, y no tiene nada de simbolismo, sería algo muy real, es que si alguien desde Madrid, yo mismo voy de Madrid a Gibraltar, como hice en el mes de octubre, entrase, pues nadie me incomodaría. Cuando fui la última vez, tuve que enseñar mi Documento Nacional de Identidad a un policía gibraltareño cuando llegué. Pasé muy rápido, no te miran absolutamente nada, te echan un vistazo al DNI y pasas sin problemas, ni te lo examinan. Pero vamos, tuve que pasar un control fronterizo. En cambio, si esa misma persona entrase desde Londres, por ejemplo, porque ha aterrizado en avión, pues tendrá que pasar un control fronterizo, mostrar su pasaporte y que puedan revisarle el equipaje, si procede. Idem con un buque de carga proveniente de Liverpool, por ejemplo, que tenga que dejar un par de contenedores en el puerto de Gibraltar. Pero lo más simbólico de todo es el derribo de la verja, algo que lleva ahí ya bastante tiempo, pues más de 100 años, desde que en 1908 los británicos la levantasen, coincidiendo con la antigua línea de contravalación construida por Felipe V en el año 1730 y que fue destruida, físicamente al menos, por los británicos en el año 1810. Esto fue con el consentimiento de las autoridades españolas, para que no cayese en manos de Napoleón y desde ella el propio Napoleón pusiese sitio a Gibraltar. Esa verja que se construyó en aquel entonces a principios del siglo XX lleva abierta desde el año 1982. Había estado abierta previamente, pero Franco la cerró y luego ya se tuvo que abrir a la muerte de Franco. Y aunque la frontera se cruza, como ya os he dicho, sin más problemas que algo de tráfico, en el caso de que entres en automóvil, en los dos sentidos, la presencia física de la verja es un recordatorio de que allí hay un conflicto sin resolver. Y esto es inevitable verlo, por más que uno, si uno se pone en la posición más neutral posible, que es en la que me suelo poner yo, me he desapasionado de la manera más absoluta. Esto es lo que hay y quiero saber por qué existe y en el caso de que haya un problema, ¿cómo se podría resolver? Y la idea sería resolver este problema y no dejar esto así durante otros 300 años. Claro, hoy por hoy, ya han pasado 307 años desde el Tratado de Utrecht, es decir, desde la cesión a perpetuidad del Peñón a Gran Bretaña, se puede resolver así a grandes rasgos de tres formas. La primera es restituyéndoselo a España, pero eso crearía otro problema aún mayor, porque los gibraltareños no quieren ser parte de España y así lo han expresado en dos ocasiones, una de ellas muy recientemente, en el año 2002. La segunda, dejarlo como está, es decir, como un territorio británico de ultramar que tiene una relación fluida con España. Pero eso crea malestar en muchos españoles, por motivos sentimentales, estratégicos o incluso, aunque esto parezca sorprendente, por motivos fiscales. Mucha gente se queja de los impuestos de trabajos que son en Gibraltar, pero luego se queja en España que son muy altos. Y entonces, ¿en qué quedamos? Deberías alegrarte, porque los gibraltareños pagan menos. No veo yo mucho sentido en que quieras hacerles pagar más, cuando lo que te gustaría a ti es pagar menos. Y la tercera es que Gibraltar se independice y se convierta en un pequeño país integrado en la Unión Europea. A mi juicio, sería esta última la idónea. Por dos razones. La primera, porque el Gibraltar de hoy no es el Gibraltar del año 1704. Han pasado muchas cosas desde entonces y hemos de vivir en el presente, con lo que hay en el presente, con lo disponible, no con el pasado, no con lo que había hace 300 años. Los problemas se tienen que resolver con lo que hay, no con lo que había o se resuelven con realidades, no con sueños o con ensoñaciones, ni nada de esto. Esa sería la primera. Y la segunda, porque Gibraltar puede parecernos Inglaterra. De hecho, cuando entras la primera vez te llama la atención, ves las cabinas rojas, los policías, está todo en inglés, pero es que no es Inglaterra, ni los gibraltareños son propiamente ingleses. Es de hecho un lugar mucho mejor que Inglaterra. Más soleado, más productivo y bastante más amable que la propia Inglaterra. Así que lo suyo es que, previa renuncia al tratado de Utrecht, Gibraltar proclame su independencia. Y España, además, sea el primer país del mundo en reconocerla y en recibir a su embajador en Madrid con boato y ceremonia, en el mismo Palacio Real. En fin, que los gibraltareños vean a España como algo amable, que vean que España y que los españoles les quieren. Como quieren a los andorranos. Yo no he oído nunca a nadie decir que los andorranos son piratas. En cambio, me he hartado, con gran dolor, por cierto, cuando digo que dicen que los gibraltareños son piratas. No, no lo son en absoluto. Son nuestros queridos vecinos. Andorra tiene su embajada en Madrid, por cierto, bien visible, junto a la puerta de Alcalá. La de Gibraltar podría ponerse al lado. No sé, quizá estemos aún lejos de algo así, pero sería lo deseable. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Borja, de Granada, que ha condensado el muy malandrín tres temas en un solo mensaje. Eso sí, solo te voy a responder a uno porque no hay tiempo para más. Vamos a escuchar a Borja. Me gustaría tocar tres temas rápidamente. El primero es sobre Gibraltar, que creo que en tu análisis falta el análisis geopolítico, por supuesto. En Gibraltar tenemos la antena del M16, tenemos el control del tráfico marítimo, de los petroleros que vienen del Mediterráneo. Tenemos la ruta del narcotráfico, de Marroquio y después las que vienen de Sudamérica. Después tenemos la degradación que produce la sociedad, falta de trabajo, la corrupción en las fuerzas armadas. ¿Cuántas guardias civiles están presos por narcotráfico aquí en el sur de España? Muchísimo. Y bueno, Gibraltar también sirve de lavadora de dinero, de narcotráfico y de algún futuro político sureño, digamos. Y bueno, también es muy curioso el voluntarismo que parece leerse cuando hablan de la determinación de los habitantes de Gibraltar, como si nosotros, los habitantes de un territorio, pudiéramos autodeterminarnos, sino que los que nos determinan son las instituciones del Estado. Ellos podrán creerse en lo que sean, pero el que sean gibraltareños dependientes del Reino Unido o españoles no depende de ellos, de la misma manera que tampoco dependen los catalanes el que sean independientes o no. Es decir, no se pueden autodeterminar. El autos. Cuidado con el autos. Automóvil. Se moviente. No, tiene que ser un conductor. No existe el autos. Es metafísica. Y bueno, siguiendo con esto, en torno a la escuela de Gustavo Bueno, de filosofía, yo creo que hay que leerlo. Hay que leerlo para poder aprender a violar la realidad política de España. Como tenemos una otra idea que tenemos una izquierda que no se define a partir de nación, como si se podía definir la izquierda comunista. Y aparte, o sea, el no definirse como nación es también una idea que proviene del liberalismo de la guerra mundial. Después de la segunda guerra mundial. Cantiano. Paz perpetua. Ausencia de fronteras. Algo que no es real, que no existe. Sino que, al contrario, cada vez se creen más países. Más conflictos. Y bueno, para terminar, una recomendación. Un debate en intereconomía de conservadores, comunistas, contraliberales. En un equipo tenemos al señor Santiago Hermesilla, junto con Javier Esparza. Es un comunista y un conservador que están, comparten más ideas o tienen más en común que los adversarios. Que era el presidente del Partido Liberal y otro chaval más, que era liberal. Y bueno, el repaso que le dan el señor Esparza y el señor Hermesilla al idealismo liberal de estas dos señoras es épico, antológico. Y vamos, te hace tener los pies en la tierra. Es decir, que se puede ser conservador y no ser un liberal de sobrejado. Se puede ser de izquierda y no ser un liberal de sobrejado, que es lo que son los dos padres. Neoliberalismo de colafusia o carocapitalismo de colafusia. Llámenlo como quieran. Pero bueno, para terminar, el liberalismo no tiene ideología. Bueno, por supuesto que la tiene. Democracia liberal, derecho humano, libre mercado sin fronteras. Esos son las tres pilares de la ideología liberal, que es la hegemónica en nuestra parte del mundo, donde ganaron los americanos para la Segunda Guerra Mundial. Así que cada vez que dices que el liberalismo no tiene ideología, no sé, me hace sonreír. Pero bueno, conforme, todas las editoriales tienen sigo ideológico. Pero bueno, Fernando, tú también, por supuesto. Respecto al tema este de Gibraltar, que es el tema que te voy a contestar, porque es el principal y al que más tiempo has dedicado. A ver, te hago una pregunta. ¿Crees que el narcotráfico en el estrecho se debe a que está Gibraltar ahí? ¿En serio? Te pregunto. Simplemente, si lo crees, ve olvidándote. Con o sin Gibraltar, el estrecho estará siempre lleno de narcotraficantes y de contrabandistas, porque siempre estuvo lleno de narcotraficantes, o mejor dicho, de contrabandistas en general. El narcotráfico no deja de ser un tipo de contrabando. ¿Por qué? Pues por una razón fácil de entender. Abre un mapa y míralo. Ahí confluyen dos mares y dos continentes. Y bueno, una parte, aparte de una porción considerable del comercio mundial que pasa por ahí. Luego, en la parte estratégica, a ver, el reino que os veo preocupadísimos por esto. El Reino Unido es aliado de España, ¿eh? Es decir, que no es una potencia hostil. No sé con quién España esté a malas, en absoluto. Es todo lo contrario. Es un aliado que se sienta junto a España en la OTAN. No sé, si fuese una base rusa o iraní, pues podríamos preocuparnos. Pero, ¿qué era ahí? ¿Británica? Es un país amigo. Tan amigo que todos los años vienen a España 18 millones de británicos. Luego, en cuanto a la autodeterminación de Gibraltar, a ver, ellos han podido autodeterminarse dos veces porque el Reino Unido les dio la posibilidad de hacerlo, ya que eso no entraba en conflicto con su legislación. La autodeterminación en Cataluña entra en conflicto con nuestra legislación actual. Así que, como he dicho muchas veces aquí en la Contra, habrá que cambiarla antes. Y eso es fundamental para no ir contra la ley. Este fue un pequeño detalle que hace tres años se les olvidó a los independentistas catalanes. Bien, vamos ahora con Antonio, que tiene una pregunta también sobre Gibraltar. Buenas tardes y, bueno, en primer lugar, felicitarte por tu programa, que sigo mucho y la verdad que me gusta mucho como lo enfocas y se agradece la información que das. Quería hacer un comentario sobre la contracrónica que hiciste recientemente sobre Gibraltar, en la que comparabas el Estado español, digamos el sistema económico español y sus altos impuestos con el de Gibraltar y sus bajos impuestos y, bueno, la consiguiente prosperidad que tenía Gibraltar y que le atribuías a su sistema fiscal. Al hilo de esto, yo planteo una pregunta, te planteo una pregunta a ti y a los contraescuchas. Si esa analogía crees que puede ser válida cuando se trata de países tan diferentes. O sea, España tenemos, no estoy seguro, pero creo que 50 millones de habitantes, unas dimensiones geográficas muy grandes, en confrontación con Gibraltar, que es un territorio de 33.000 habitantes, creo, y súper pequeño. Entonces, el éxito de Gibraltar y de su economía realmente parece que venga sobre todo del turismo, que tiene sentido porque tiene muy pocos habitantes, es muy pintoresco y creo que recibe 7 millones de turistas al año. Y también tiene servicios a la administración, que entiendo que parte de sus habitantes son funcionarios que trabajan para el gobierno de Reino Unido, así como algunas actividades relacionadas al hilo de los impuestos bajos, como el tema de las empresas de apuestas. Pero eso, ¿realmente crees que de apuestos de trabajo, empresas de apuestas virtual? No sé. Yo creo que no va a dar analogía porque son estados muy diferentes y no creo que si en España se aplicase un régimen fiscal como el de Gibraltar, tuviésemos un desarrollo económico proporcional, porque no tenemos otras condiciones que los hacen diferentes a ellos, que son sobre todo su territorio, que es muy pequeño. Pues mira, Antonio, los bajos impuestos funcionan bien en países de cualquier tamaño. Y es obvio, las cosas buenas funcionan bien, sean grandes o sean pequeñas. Los gibraltareños viven de lo que pueden vivir, nosotros de lo que podemos vivir. De hecho, ni siquiera toda España vive de lo mismo. Madrid no vive de lo mismo que Benidorm o que Vigo. Cada comunidad humana se especializa en algo. La especialización, como bien sabes, pues viene dada por los recursos disponibles, la ubicación geográfica y la cantidad y calidad de trabajadores que tenga. Si a eso le aplicas impuestos confiscatorios y una regulación asfixiante, pues esa comunidad no prosperará. Si haces lo contrario, que es lo que han hecho en Gibraltar, pues esa comunidad se enriquecerá de manera muy rápida. Bien, vamos ahora y cambiamos de tema. Vamos con Claudio de Buenos Aires, que nos comenta un asunto, voy a decir futbolístico, pero no es propiamente futbolístico. Te llamo para comentar la noticia que hubo esta última semana, donde la Football Association inglesa sancionó al jugador uruguayo, Edison Cavani, por haber posteado en una red social, agradeciendo un mensaje con un gracias negrito. Eso fue interpretado por la Football Association como racismo y por tanto fue sancionado con una multa económica y de no poder jugar partidos. instantáneamente salió esta sanción, la Academia Uruguaya de Letras y varios organismos de letras de toda Hispanoamérica se expresaron en contra de esta medida absurda y casi estúpida, yo lo diría, que refleja casi que no podría yo pensar si no es de manera conspiranoica. Por eso, Fernando, me limito a pedirte tu opinión, porque la verdad no le encuentro una salida lógica a este tema. Abrazo. Pues desconocía esta historia, Claudio, yo no me dejo caer mucho por los medios deportivos, pero vamos, desconocía también al jugador, a Edison Cavani, pero bueno, lo que nos cuentas pues es una confirmación de que la FIFA se la cogen con papel de fumar y perdono la expresión, pero casi es como decimos en España cuando alguien se pasa de escrupuloso, porque no sé, en algún punto se han perdido en la traducción. Negrito, como bien sabes, es tan hispano como yo, pues no tiene necesariamente una connotación negativa en nuestro idioma, menos aún cuando se lo dices a un amigo que es de raza negra, como fue el caso de Edison Cavani, esto se lo puso en Instagram a un amigo suyo, que es negro, nada más, y le había puesto gracias Negrito porque le había dado un pase para un gol o una cosa así, y al pobre le han metido 100.000 libras de multa ahí en Inglaterra y tres partidos de sanción, me parece una auténtica barbaridad, si te soy sincero. Alguien les debería explicar cómo funciona nuestra lengua, que quizás no se han enterado de todo. La tradujeron con el traductor de Google y dijeron ¡Buf! ¡Qué barbaridad! ¡Menudo racista! No vendría mal que supiesen que la lengua hablada tiene ciertas... Bueno, en este caso fue lengua escrita porque lo puso en Instagram, pero aún así, que no en todas las lenguas decir Negrito significa exactamente lo mismo. Bien, pues ya terminamos, vamos con Pizarro, que nos hace pues el balance este del año respecto a la COVID. Como la COVID-19 ha marcado a fuego este 2020, por el que hemos pasado ignorándola, alarmándonos, confinándonos, empobreciéndonos, siendo imprudentes y finalmente esperanzados en que las vacunas nos salven, está claro que el resto de acontecimientos del año han sido secundarios. Y sin embargo, si se cumplen los mejores augurios y la COVID-19 deja de ser omnipresente en el 2021, serán las consecuencias de todo lo que no ha sido la COVID-19 quienes cobrarán un protagonismo parejo a las consecuencias directas de la misma. Pero tiempo habrá de valorarlo. Para mí, este ha sido un año en el que hemos redescubierto que somos vulnerables, como siempre. El año en que hemos comprobado que nos hemos dotado de estructuras sociales incompetentes. El año en que hemos comprobado que tenemos más herramientas que nunca para las mismas capacidades de inteligencia adaptativa de siempre. Y el año en que hemos descubierto que somos cada vez más duros de pelar. Ha sido un año de dolor por el duelo, por la miseria, por lo desolador de asistir a nuestra contraproducente torpeza. Ha sido un año en el que se ha mostrado nuestra enorme capacidad de adaptación. Y ha sido un año de esperanza fundada en la tecnología y en la interconexión. Un año inolvidable y transformador. Un año con cicatriz. Un cuero saludo de Bizarro. Y hasta aquí, queridos amigos. Llegamos hoy. Así termina esta primera contracrónica del año 2021. Hemos tenido una contrarréplica ayer y antes de ayer una contraportada. Y el otro una contrahistoria. En fin, que hemos tenido que esperar hasta el día 4 para tener una contracrónica este año. Ya veremos cómo cae el año próximo. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.